Hola chicos, ¿qué tal? Un placer saludarles nuevamente. Quien les saluda es Ati. Bueno chicos, el día de hoy les voy a presentar un video interesante para aquellas personas que quieran empezar en lo que es el mundo YouTube o que tengan canales de YouTube, etcétera, etcétera. Acá les voy a mostrar cómo ustedes pueden tener lo que son música completamente gratis sin derechos de autor, o sea, sin copyright para que ustedes la puedan utilizar a total libertad en sus videos. Entonces, bueno chicos, lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir obviamente a lo que es YouTube, como pueden ver yo estoy en YouTube. Acá no tengo canal, esto es algo de prueba, ¿ok? Que están viendo acá. Entonces, básicamente cuando ustedes estén acá en esta pantalla nos vamos a ir acá donde está el logo de nuestra cuenta le damos un click ahí y le damos a donde dice YouTube Studio. Le damos un click ahí y lo que nos va a mandar es al creator o el YouTube Studio de nuestro canal si tenemos. En este caso, como les dije, este no es un canal el que tengo es algo de prueba para que puedan ver cómo funciona. Entonces, a ustedes les va a aparecer tal cual esto. Si ustedes no tienen canal, pues les va a aparecer una opción que dice crear canal o agregar lo que es un nombre. Ustedes hacen eso y les va a aparecer ya estas opciones que ven acá. Entonces, bueno, una vez estén acá nos vamos a dirigir hasta la última parte que dice biblioteca de audio. Entonces, nos ubicamos ahí. Esperamos. Y aquí, chicos, básicamente nos van a salir todas las canciones que podemos utilizar a total libertad en lo que es la plataforma de YouTube. Recuerden que hay muchas personas que usan canciones o canales y, bueno, estas canciones resultan tener copyright o derechos de autor y esto, bueno, puede causarles problemas en su canal de YouTube. Entonces, por eso les estoy mostrando cómo pueden utilizar estas canciones. Incluso yo la utilizo en lo que son mis canales. Recuerden que yo tengo varios canales y la utilizo todas estas canciones en mis canales para nunca tener problemas de copyright. Entonces, bueno, chicos, únicamente cuando entren acá se van a ubicar donde dice música gratuita, como su nombre lo dice. Acá, bueno, simplemente es canciones que ustedes van a poder utilizar en su canal de YouTube para ponerla en su edición de video sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, acá podemos ver lo que son los nombres de las canciones. Acá podemos, obviamente, poner a reproducir lo que son las canciones y, obviamente, escuchar lo que es el audio de las canciones. Por ejemplo, acá tengo esta canción. Por ejemplo, para ustedes darse cuenta que pueden utilizar una canción de esta categoría, como pueden ver, son muchísimas canciones que hay, deben hacer lo siguiente. Cuando ustedes elijan una canción, por ejemplo, le dan acá, pueden ver, pueden poner lo que es el cursor acá y como pueden ver, dice, puedes utilizar esta pista de audio en cualquier video, incluidos lo que monetices. Lo cual quiere decir que ustedes pueden utilizar sin ningún tipo de problema, o sea, porque no tienen copyright. Entonces, bueno, básicamente, toda la música, ustedes la pueden verificar con el botoncito de YouTube, acá. Acá le va a dar la información de que ustedes la pueden o no utilizar en sus videos. Recuerden que acá tendrán también lo que es su botón para que puedan descargar lo que es la canción. Le dan a descargar y se descarga automáticamente. Y bueno, ya ahí ustedes la van a poder utilizar en lo que es su edición de video. Entonces, bueno, chicos, básicamente era eso. Recuerden, acá pueden encontrar todas las canciones que sean de uso libre para que ustedes puedan utilizar en sus canales de YouTube. Por ahí van a estar género, artista, etcétera, etcétera. Gracias.